Hola que tal amigos de Pasión por las Motos Mi nombre es Mauricio Flores El día de hoy nos encontramos acá en la agencia central de Suzuki Pues hoy con la prueba de manejo de la Suzuki DR150 Estamos hablando de una moto Scrambler Específicamente para terrenos ya sea de asfalto o terracería El día de hoy pues la idea es conocer la moto El verla, el sentir como se maneja Estamos hablando de un motor 4 tiempos, motor 150 Que nos va a ayudar perfectamente para el trabajo que necesitamos Como la podemos ver aquí tenemos en 3 de los 4 colores que tenemos disponibles acá en la tienda Y pues muy contentos de poder probarla, sus suspensiones, el probar sus frenos El ver como responde en diferentes tipos de terrenos aquí en la ciudad Así como también en diferentes partes de terracería Y pues acompáñenme amigos hoy en la prueba de esta gran nave Antes de probar la moto en carretera vamos a mencionar un par de especificaciones Las cuales nos van a dar a entender un poquito cómo es la moto Primero empezamos con el tablero Un tablero completamente digital Con pantalla retroiluminada, con luz LED Esta nos enseña cada una de las cosas que tenemos que saber de la moto El tema de la velocidad, el tema del estado de la batería El nivel de combustible Y cada una de los testigos eléctricos que tenemos en la moto Ya sean los pidevías, el tema del neutro O bien ya sean las altas o las bajas La ventaja que tiene esta moto también Es de que tiene una alerta de aceite La cual nos ayuda a entender un poco Cómo está el funcionamiento del motor de nuestra moto Otra de las cosas que pueden ver Es de que actualmente con este motor 4 tiempos 150 Estamos hablando de un motor enfriado por aire El cual tiene como una ergonomía en la moto Lo cual nos ayuda a tener más estabilidad Si ven, cada uno de sus componentes está perfectamente equilibrado Para que la moto no vibre Para que la moto no sienta esa rudeza que tiene el motor 150 Al momento de manejarla El carburador que maneja esta Suzuki DR Es un carburador de tipo campana El cual nos ayuda a que al ser una moto scrambler Tenga una excelente mezcla de combustible En cada uno de los terrenos a los cuales Pues nosotros metamos nuestra motocicleta Como cada moto tiene que ser necesario Y específicamente en esta moto Que es una moto scrambler Tenemos el uso de los dos sistemas de arranque principales Ya sea el sistema de arranque eléctrico El cual nos ayuda por medio de la batería Y también un sistema secundario El cual es la pata de arranque El cual es el arranque convencional de cada una de las motos Una de las partes más importantes al momento de tener una moto Y este es un dato súper importante Son el tema de las suspensiones Ya sea tanto delantera como trasera En la DR-150 tenemos una suspensión delantera telescópica La cual es una suspensión muchísimo más ancha Que la competencia La cual nos ayuda a tener muchísima más estabilidad Al ser una moto scrambler Nos ayuda en los terrenos de terracería A que la moto no rebote tanto Y también teniendo en cuenta Una suspensión trasera De tipo monoshock El cual nos ayuda a que la moto Únicamente vaya rebotando Conforme nosotros sintamos la moto Esto nos ayuda a tener mayor estabilidad Y pues lógicamente A tener una mayor absorción de la energía Al momento de andar en la moto Como parte importante Siempre tenemos que tener a nuestro equipo de protección Ya sea el casco, los guantes por ejemplo Entonces antes de empezar a manejar Pues necesitamos ponernos cada uno De nuestros implementos Para tener un mejor control de la motocicleta Y andar siempre con la seguridad de vida Aquí ahorita en el centro de la ciudad La verdad es que se sienten bien suavecitos los cambios El clutch bastante suave Ahorita la suspensión pues está Tranquilita, está suavecita Por el tema del asfalto Pero se siente muy suave Como responden los frenos Se siente como al momento de hundir La suspensión es bastante suave Ahorita vamos a probar El motor igual Bastante suavecito El ruido de la moto Bastante Bastante tranquilito No afecta El sonido en general Ahorita estamos Una bajada algo pronunciada Aquí es donde se siente La sensibilidad en todos los frenos La verdad es que el freno adelante Muy suavecito Al meter el freno Pues la moto no resbala Igual en el de atrás En la subida igual Perfectamente podemos hacer A que el motor revolucione Y la moto responde muy bien El motor 150 Que responde muy bien Pues ahorita vamos a A probar un poquito más La suspensión Vamos a ver con el tema De la terracería A ver como funciona Ya a la terracería Nos venimos aquí Para probar un poquito Las suspensiones Ver como responde El momento de las bajadas Los frenos Un par de zanjitas Ahí para hundir La suspensión Completa Bueno amigos Esta ha sido la prueba de manejo De la Suzuki De la Suzuki De R150 Espero que se la hayan disfrutado Tanto como la disfruté Yo manejando esta belleza de moto Muy suavecita Muy bonita para andar En terrenos así De terracería O bien en el asfalto Como se dieron cuenta En el tema de la ciudad Y pues con muchísimas ganas De seguirla probando Gracias a Pasón por las motos Por la invitación Y pues muy contento De poder haber disfrutado Esta motilla Y pues nos vemos en la siguiente ¡Gracias!